Bienvenidos y bienvenida al Congreso Virtual de Liderazgo Femenino de la red Mujeres Líderes de América. Mi nombre es Ascensión Roblé y les voy a compartir la conferencia Mundos virtuales, entornos seguros para el aprendizaje en las organizaciones. Soy fundadora y directora en Innova3D, una startup de base tecnológica especializada en educación, en tecnología y en la que ponemos el foco en tecnología innovadora y metodología de aprendizaje que emergen y que tienen como principal protagonista al estudiante. Además, soy investigadora, docente y participo activamente en diferentes programas de posgrado en América Latina y en España. Comenzamos. Bien, la crisis sanitaria del COVID-19 que estamos viviendo a nivel global está afectando nuestra forma de vivir, nuestra manera de relacionarnos, de comunicarnos. Escuelas, institutos, universidades han sido obligadas a cerrar y a redactar sus clases a la modalidad online. Los gobiernos no saben decir con seguridad cómo será la vuelta a las clases porque no saben cómo va a ser la evolución de la pandemia ni si se vaya a producir un rebrote en el próximo otoño. Pero sí señalan que hay que intensificar la apuesta por la digitalización que es clave en todas las etapas educativas. Sin embargo, no hay que olvidar que es fundamental el utilizar metodología activa en la educación en línea y un diseño tecnopedagógico adecuado que impacte en el aprendizaje. Esta situación de crisis sanitaria también ha causado que organizadores de eventos hayan tenido que afrontar la decisión de cancelar o de retrasar en el tiempo eventos ya sean nacionales o internacionales para minimizar el riesgo de contagio de los asistentes. En el ámbito laboral, siempre que ha sido posible, muchas empresas han implantado el teletrabajo como un instrumento para garantizar la continuidad de su actividad económica y sin poner en riesgo la salud de sus trabajadores y se ha demostrado que es una medida eficaz. Y desde el área de recursos humanos se están ocupando de animar a sus trabajadores para que continúen formándose desde sus casas y acogen las nuevas tendencias en el ámbito de la formación continua y profesional. En este escenario en el que nos encontramos de crisis sanitaria y mediado por la tecnología, los mundos virtuales en 3D se están perfilando como nuevos escenarios para las instituciones educativas y organizaciones de todos los ámbitos, no sólo por su componente innovador, sino porque enriquecen e intensifican la colaboración dentro y entre ellas. Y ofrecen experiencias de aprendizaje memorables caracterizadas por el aprender haciendo en un entorno seguro de aprendizaje y representan una herramienta de apoyo en la educación en línea donde puede utilizarse para abordar eficazmente los problemas tradicionales como son el aislamiento, la falta de motivación y la interacción entre los estudiantes. Bien, pero ¿qué es un mundo virtual? Quizás alguno de ustedes esté pensando en juegos. Sin embargo, por definición no son juegos, ya que no hay una historia ni un objetivo preestablecido. Cuando un usuario entra al mundo virtual 3D no tiene que superar múltiples niveles o conseguir puntos. Un mundo virtual se conceptualiza como un entorno tridimensional que está simulado mediante programas informáticos y que representa un espacio que puede ser real o un espacio imaginario dentro del cual los usuarios representados por su avatar pueden desplazarse, pueden comunicarse e interactúan en tiempo real con otro usuario. Existen diferentes mundos virtuales. Ha habido un gran incremento en los últimos años. Sin embargo, hay una serie de características que todos ellos tienen en común y que son las que tienen en pantalla. En primer lugar, la persistencia. Es decir, un mundo virtual se desarrolla independientemente de que el usuario esté conectado o no. Y recuerda ubicaciones y la propiedad del objeto. Es decir, si yo apago mi ordenador, no significa que lo que haya en el mundo virtual vaya a desaparecer. Cuando yo vuelva a entrar, va a recordar lugares en los que mi avatar ha estado y objetos que sean de mi propiedad. Otra característica es el avatar, que es la representación gráfica del usuario en el mundo virtual con el que interactúa con otro avatar y en el entorno y que da un mayor sentido de copresencia. Y hay muchos mundos virtual en los que se puede configurar el avatar según nuestras preferencias. Además, otra característica es que es un espacio compartido que permite al usuario participar simultáneamente en diversas acciones. Estas acciones pueden hacerse en tiempo real y hay escenarios que tienen similitud con el mundo real y otros pueden ser imaginarios porque existen mundos virtuales en los que el usuario puede construir, puede configurar el entorno según su preferencia y también según su creatividad. Y otra característica sería la interactividad, que es la capacidad que ofrece el entorno para la comunicación entre los avatares y los objetos en 3D y que además se ve potenciada por la inmersión en el espacio 3D. ¿Cuáles son las ventajas que nos aportan los mundos virtuales? En primer lugar, pues el avatar, que es nuestra representación gráfica, como os he mencionado, con el que podemos comunicarnos, podemos interactuar, podemos colaborar en tiempo real con otro usuario en un entorno que es seguro para el aprendizaje y que es altamente personalizable. Y el anonimato, el estar detrás de un avatar nos proporciona ese anonimato que en actividades formativas, como por ejemplo el aprendizaje de idioma, pues se ha visto su valor, porque el usuario no tiene temor a equivocarse. Cuando aprendemos un idioma, siempre en los primeros momentos nos cuesta un poquito hablar porque tenemos ese miedo a equivocarnos. Entonces, el anonimato, el estar protegido por ese avatar puede disminuir ese miedo a la evaluación. Otra característica sería que el usuario no es pasivo en su aprendizaje, sino que participa de una manera activa, que pasa a ser el protagonista, que construye su propio conocimiento a través de la experimentación, del descubrimiento, de la resolución de problemas, de la construcción de significados compartivos, del aprendizaje colaborativo. Se han venido ya en investigaciones, se han argumentado que estos entornos tienen capacidad para proporcionar a los usuarios un mayor sentido de presencia, de pertenencia, que viene facilitada por la inmersión en el espacio y que favorece que estos usuarios sean más participativos, más creativos, más comprometivos y se incrementa ese sentimiento de cohesión social, lo que favorece los procesos de enseñanza-aprendizaje. Otra de las ventajas de estos entornos en 3D es que tienen el potencial de vincular a usuarios que están dispersos geográficamente por discapacidades o por situaciones, como por ejemplo en las que nos encontramos ahora, de crisis sanitaria, y se vinculan a través de la creación de comunidades, fomentando la integración de todos los colectivos en igualdad de oportunidades. Estas características que les he venido mencionando son una oportunidad para las organizaciones que deseen aumentar su ambiente de colaboración y les permite trabajar con equipos multidisciplinares globales, facilitando una amplia gama de actividades y oportunidades de negocio y desarrollando experiencias de aprendizaje que difícilmente podrían realizarse en el mundo real, como puede ser simulaciones, role play, presentaciones, debates, congresos, desarrollo de productos, ferias virtuales, algunos ejemplos de proyectos formativos que las organizaciones han venido haciendo en el mundo virtual, pues han girado en torno a la atención sanitaria, a la formación en habilidades blandas, a través de experiencias de formación gamificadas, actividades también relacionadas con la prevención de riesgos, con atención al cliente, hacia la igualdad de género también, a cómo tenemos que integrar a nuevos empleados en las organizaciones, actividades relacionadas con la comunicación, con el aprendizaje de idiomas, las tutorías virtuales de los profesores también se realizan en estos entornos y, bueno, últimamente, pues estarán viendo por las redes sociales que se están realizando diferentes conferencias que no se han podido realizar a causa de la pandemia y se están llevando a cabo en estos entornos. Estos entornos virtuales de aprendizaje requieren de unos conocimientos para que sean utilizados de manera adecuada, tanto por el alumno como por el docente, para que puedan proporcionar experiencias de aprendizaje ricas y significativas. Por tanto, es necesario formar a profesores y alumnos en el uso de forma eficiente de la herramienta. Estas imágenes corresponden a mi participación en el tercer foro internacional de investigación en ambientes virtuales de aprendizaje con un taller que se realizó previo a la conferencia y, bueno, ambas actividades se estuvieron realizando en el mundo virtual. El objetivo era que docente y personas interesadas reconocieran los mundos virtuales como una herramienta de apoyo a sus prácticas y se inició en su experiencia en el entorno inmersivo en el mundo virtual. En estas imágenes que les comparto pueden apreciar algunos elementos del recorrido virtual que se encuentran en el espacio de ayuda virtual. La orientación se extiende a través de estaciones de aprendizaje en las que pueden aprender a caminar, a comunicarse, a sentarse, a tomar objetos, a utilizar su inventario, a cambiar esa apariencia del avatar y diferentes acciones más. En cada una de estas estaciones las instrucciones son simples, se centran en las habilidades básicas y además se incluyen ejercicios interactivos donde pueden practicarla. En este punto, una de las cosas que hay que gestionar cuando el aprendizaje accede al entorno son las primeras emociones. Se pueden manifestar frustración inicial de acceso. Algunos pueden mencionar que se sienten un poco perdidos, otros abrumados, otros tan impacientes. El miedo, la incertidumbre son barreras para el aprendizaje y la figura del tutor aquí es fundamental porque tiene que diluir esas sensaciones y crear un ambiente de aprendizaje seguro. Bueno, esta es otra experiencia que le quiero compartir. Volver a poner en valor el diseño tecnopedagógico en estos entornos. Es necesario desarrollar una metodología docente específica para el mundo virtual porque no se trata de trasladar lo que hay en otro contexto, sino de definir el proceso que nos permite aprovechar al máximo el potencial del entorno inmersivo partiendo de un objetivo que queremos alcanzar. Estas imágenes son de una experiencia piloto que se ha desarrollado en el entorno inmersivo en el marco de un máster en Administración de Recursos Humanos en una universidad de México. Se trata de preparar a los estudiantes para una actividad profesional que van a desarrollar por lo que el objetivo imponía la necesidad de llevar a cabo actividades prácticas que les pudieran resultar útiles para desempeñar de manera satisfactoria la actividad profesional y que puede resultar algo complejo en un máster que se realiza en la modalidad en línea. En cuanto a los resultados de esta experiencia piloto, actividades que se realizaron, algunas fueron el juego de rol, los estudiantes estuvieron compartiendo que aprendieron cómo tratar al candidato, al reclutador, la comunicación, las diferentes situaciones que se podían presentar, lo que les ayudaba a una mejor comprensión sobre el tema. Todos los estudiantes de la maestría participaron en la experiencia a pesar de que tenían que realizar una actividad laboral, tenían que atender esa actividad laboral, buscaron la manera de participar porque se sentían muy motivados con la actividad y comprometidos con ella. Además, valoraron que la plataforma donde se realizó ofrecía un ambiente de aprendizaje seguro y reconocieron que fue una experiencia valiosa que le ayudó en su aprendizaje y además de aprender y desarrollar esa habilidad del siglo XXI que se le está solicitando, lo hicieron de una manera divertida. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mis datos para que puedan comunicarse conmigo y con gusto les estaré atendiendo para resolver aquellas dudas, aquellas inquietudes que puedan tener. Dar las gracias de nuevo a la Fundación por la oportunidad que me han dado de poder participar en este congreso virtual. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Un saludo. Un saludo.